¡Suscríbete al canal! 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 y con respeto y que se nos escuche porque es verdad que la jugadora y creo que los jugadores también miran por lo deportivo todos los jugadores quieren ganar un mundial todos los jugadores quieren llegar a la europa en las mejores condiciones entonces tenemos que como deportistas tener el derecho de decir lo que pensamos y que se nos escuche la forma habrá que valorarla el cómo el cuándo pero o sea al final si creemos en nuestro potencial y creemos que algo no funciona creo que está en nuestra obligación decirlo aunque el resultado también sea responsabilidad de la jugadora que la jugadora nos equivocamos en que una no mete con la otra no para la otra falla evidentemente todo el mundo tiene responsabilidad entonces cuando haces autocrítica yo me equivoca en esto pero es que creo que aquí también puedo mejorar yo entiendo que como trabajador es muy fácil hablar desde fuera pero cuando estás dentro criticar a tu propia empresa es muy complicado y muy poca gente lo hace no y ponerte cara delante de tu jefe y decir oye esto no me gusta siempre corres riesgo de que no vuelvas a trabajar ahí o sea eso tienes que pensarlo bien yo siempre he sido muy consciente de eso pero yo trabajo en muchos sitios en el ciego camarera en sabadell cuando vivía en barcelona y cuando he creído que mi jefe se estaba equivocando en algo me he visto la obligación de decirlo con todas las consecuencias eso sí de que tu jefe te diga pues mira si no te gusta esto es lo que hay que también están en sus derechos los jefes de hacer eso pero pero creo que por lo menos yo me sentía tranquila yo cuando pasó todo aquello en el mundial todas las que estábamos allí nos sentimos con nuestra conciencia tranquila y de saber qué era lo que teníamos que hacer y por el bien de todos sobre todo por el futuro de ahora era por el bien común o sea al final creo que muchas de las personas que han empezado en este deporte lo hacen porque creen en el deporte en sí y por darle a este deporte un estatus que nunca ha tenido y que seguimos intentando pelear para que lo tenga y es lo que yo siempre digo a quien no le gusta que no lo siga entonces bueno yo creo que poco a poco hoy es un gran día o sea que poco a poco se va consiguiendo y cómo has pasado la semana pasada me ha dado pena me ha dado mucha pena la verdad que no lo he seguido mucho porque no quería tampoco leer demasiado me ha dado pena la situación vi un poco la rueda de prensa la cara de irene pues un poco pues como tiene que ser jodidas porque tienen que estar jodidas tanto ella como la parte del cuerpo técnico es que evidentemente sufren las dos partes yo que sigo jugadora pues siempre voy a defender a la jugadora me daba pena porque entiendo por la situación que tiene que estar pasando y no es fácil o sea no es fácil no sé cuál es la mejor solución pero es muy difícil tienen que tomar decisiones tanto unas partes como otras ya sea bien las jugadoras propias o bien el seleccionador o la dirección deportiva aquí la misma no el seleccionado o la dirección deportiva o en este caso el presidente o quien sea el jefe del seleccionador tiene que tomar decisiones bien porque si crees que con ese grupo no vas a conseguir tu objetivo o bien si yo fuera jugadora y no estuviese de acuerdo con lo que pasa que es muy bonito ir al mundial pero al final tienes que ser consecuente con qué es lo que nos pasó a aquella vez fuimos consecuentes y sabíamos que no íbamos a ir más alguna pero sabíamos que las otras sí entonces pues bueno tendrán que tomar decisiones si creen que no van a conseguir su objetivo con ese me parece bien eres congruente con tus pensamientos igual el cuerpo técnico pues el cuerpo técnico cree que equis jugadoras no van en la dinámica de la selección pues tendrá que dejar de contar con ellas porque no pueden vivir una calma en una tensión constante o sea o lo solucionan y zanjan y borran y cuenta nueva a todos o tiene que tomar decisiones si no es un sin vivir hay un punto que a mí me cuando un grupo te está diciendo que no confía en ti claro por eso te digo que tienen que tomar decisiones pero si es verdad que también te digo una cosa yo me pongo en el lugar de de jorge en este caso o de cualquier jefe y digo jolín sí es que yo creo que se haciende de las cosas porque me voy a tener que ir porque cinco no piensen como yo es que a lo mejor hay otras 15 que sí no para mí pues te digo que una cosa que es lo de la unidad y al final hubo hace unos años una carta firmada por 23 y eso es muy complicado que se vuelva a dar y que se consiga porque todo tiene muchos matices pues eso es lo que te digo al final la jugadora eso lo que no pueden perder la unión porque evidentemente claro que yo quería ir al siguiente mundial claro que muchas queríamos volver al europeo y yo de hecho creo que estaba perfecto yo en 2017 que fue el otro europeo metí 17 goles en el betis o leo 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 que para mí personalmente estaba para ir a la selección que luego no soy del agrado o hay otras jugadoras que para esa persona están por delante no hay problema momento pris tú dices que marcas 17 goles en la pris del betis que todos nos acordamos de y demás te dejan de llamar y no te dicen nada o sea explicaciones explicaciones no nunca un silencio no vuelves a ir eso sí que creo que es algo que deberíamos de cambiar todos los clubes también por eso incluso cuando no cuentas con una jugadora no para próxima temporada por lo menos explicarles el por qué bajo tu punto de vista que la jugadora nunca va a estar de acuerdo yo no estaría a mí me puede llamar vamos el papa y decirme priscilla no vas al europeo por esto y te digo vale pero yo no estoy de acuerdo pero yo he metido 17 goles claro si al final yo a la última vez que fui a la selección fue en 2015 en septiembre a china el debut de bilda o sea que a ti bilda te entrenó solo esa vez sol y de aquella no la que ya fue un poquillo más suena bermúdez pero no terminó el nivel o de hecho pero estaba convocada y yo no y ver o se lesionó no pudo ir por algo y entre ellos la convocatoria y yo fui a esa convocatoria tenía un papiloma que me acaban de quitar de la planta del pie y yo avisé dije tenía un agujero así eso fue mi última concentración con la española pero fui a china y lo mejor de todo de ir a china fue que a la vuelta de overbooking fui en primera clase y tenía y tenía el sillón un botón casi así ocho horas dormida me cambió la pena la selección la selección viene de querida de una etapa que todos sabemos que fue muy jodida muy mala como es el cambio de querida a bilda hombre pues yo soy la menos indicada para decirlo porque eso lo fue a china vuelve es que era muy difícil empeorarlo y todo el mundo estaba contento y poco a poco yo creo que él habrá ido también adaptando yo sé que él ha ido adaptando algunas cosas que él hacía no pues a lo mejor en china fue lo de dejar la puerta abierta y el que nos apagase la luz que ya teníamos 32 años y yo creo que esas cosas las ha ido modificando cuando el grupo le ha ido demandando le ha ido demandando eso no de darle más autonomía pero actualmente pues no sé muy bien cómo entrenar y bueno pues si hay algunas que no les gusta por lo que os he dicho que lo hablen y lo solucionen como las buenas familias y ya está que me queda otra que vamos a despedir el programa ya pero con un deseo del fútbol y que más y que el atleti gane la liga y el bf también esperamos que os haya gustado este primer patio de la cuarta temporada cuarta no 3 4 4 4 4 temporadas ya yo me sumo a los deseos y es que sigamos para temporada llegamos al final vivas que será un gran objetivo y con muchas protagonistas después nos podéis dejar vuestros deseos de futbol que venía esta temporada y darle a like eso darle a like y suscribiros adiós hasta luego un saludo